De un lado el negro Hugo Guerrero Martínez, quien osa defender a Carlos Saúl Menem. Y del otro lado Juan Acosta, autor, cantautor, actor también, que le responde con gran tranquilidad. En el puesto 8, el mejor dúo cómico musical de la historia de la televisión, Juan Acosta y Guerrero Martínez. Porque yo fui sus a decir los huevos sobre la mesa. No, las mujeres tienen ovales. El único que ha puesto los huevos, y hay que decirlo, y me importa un comino lo que me diga, es Menem. La gente que reclama los dólares, la gente que rompe los vidrios, hay que ver si son ellos los que rompen los vidrios, o infiltrados. ¿Cómo puede ser posible que vayan a reclamar que les devuelvan sus dólares y les rompan la propiedad a los deudores? Díganle nomás conceptualmente lo que le molestó el señor Martínez, que es uno de los grandes de nuestra pantalla, ¿no? Lo que me molestó. No, y para qué llamar, que no sé. No, quedó claro, no es que molestó, no molestó. Quedó claro cómo piensa el señor Guerrero Martínez, y cómo pienso yo, supongo que eso ya... Ahora me dice, señor. ¿Y cómo te dije antes? Yo pienso que todas las personas que están defendiendo algo que es de uno, algo que les sucede, es de izquierda o es infiltrado. Cuando vos, muy irónicamente, decís las cosas que decís y apuntás a un lugar... ¿Qué digo? ¿Cómo? Primero, decís que acá lo único que se habla a París es Menem, o que por lo menos con Menem estábamos mejor. Pará la manito porque yo no he dicho semejante cosa. Ah, no, decís... He dicho, el único que ha puesto a los juegos, y hay que decirlo, es Menem. Sí, pero te digo una cosa, yo lo que te quiero decir es que... No te oigo nada. Por favor, no sigas. ¿Qué, qué, qué por favor qué? Por favor, negro, déjame que hable. Ah, no, no, negro no. Yo no te voy a decir narigón. Este tipo de ironía, en este momento, yo que soy un humorista, no me causa ninguna gracia. Los sinvergüenzas que se aprovechan del Estado para después decir que son los de afuera los que se llevan la plata, a esos no hay que... Pero ¿cómo no se van a llevar los de afuera la plata? Si las volvieron durante 11 años, llevaron toda la plata, ahora no hay un mango, la gente que tiene plata no le da. Mira, esa canción es más vieja que manda a hacer. No es una canción que vieja. Pichaste el palito. Todavía no empezó. Donde hay un mango viejo Gómez, donde, donde, no había nacido y ya no había un mango de la Argentina. Soy de la raza que mata cuando caza. ¿Qué pasa, mamasa? ¿Te gusta la torcaza? Es mi chacaraza, la gente come grasa. Yo vivo en el sur y compro el Carrefour. Vendí mi hijo, gané dos palos verdes. Yo soy el que gana, la raza es la que pierde. Cuidado, mamasa, la raza está en un pozo. Habla pelotudece, seguro sos famoso, ¿me entendés? Eso es lo que te quiero decir.